Me voy porque me lo vuelo Mejor vayas Porque este es un desconfiado Se trajo todo y veanlo ¡Jállale! Mucho cariño Bueno, me agradeció este señor Juan Gabriel Échale Chiquitita La tuya Pero sirve, dice Échale Ay, ya Dice Yo lo conocí primero que usted ¿Para qué me hace llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me hace sufrir? Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por este amor ¿Por qué me hace llorar? Y te burla de mí Si sabes tú muy bien Que todo te lo di Y yo me voy a apurachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me apuraché Por ti Por ti Para ti, mi amor Que sepan todo desde ya Que entender No va a ser A ver si me caigo como Juana Dice así Si yo nunca, nunca había llorado Y menos hay de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por ese amor ¿Por qué me haces llorar y te burla de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Y yo me voy a apurachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emburaché Por ti ¡Ay! ¿Qué tiene ahí tan duro? El celular, lo tiene en vidrador porque ya lo sentí No, 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 no Muchas gracias, con mucho cariño